¡Cocados como los adorables hermanitos! ¡Dios y sueños! Esto es Cartunito. Un lugar donde los más chiquitos son libres de ser ellos mismos. ¡Graciosos, curiosos, audaces, traviesos! Cartunito. Un lugar para volar con la imaginación y nunca parar de jugar. ¡Comiente la diversión! ¡Gracias! Cartunito. Celebrando a los más chiquitos y su forma única de ver el mundo. ¡Es fabuloso! ¡Oh, oh, oh, Cartunito! Disponible a partir del primero de diciembre. Cartunito. ¡Gracias! ¡Cuidado! Los Looney Tunes están construyendo episodios solo para ti. O al menos lo están intentando. New Looney Tunes. Solo por Boomerang. Cine Boomerang tiene la fórmula para la película perfecta. Acción mezclada con locura. Animales adorables. También mezclados con locura. Criaturas místicas y héroes poderosos. De nuevo, mezclado con locura. Creo que el secreto es la locura. Y diversión. Cine Boomerang. Por Boomerang. Cine Boomerang.